El Pueblo Mágico de Taxco se transformó en el escenario perfecto para el Urban Trail Nocturno 2024, un evento deportivo que reunió a más de 1.400 competidores de todo México. Esta es la tercera edición de la carrera nocturna, que desafió a los participantes a recorrer 5 kilómetros de empedradas calles, escalinatas y empinadas subidas con un desnivel de 430 metros. El recorrido no solo desafió a los corredores físicamente, sino que también les permitió sumergirse en la historia y el encanto de Taxco, conocido por su arquitectura colonial, su rica tradición platera y su vibrante ambiente bohemio. La carrera incluyó categorías para todas las edades, desde los 15 hasta los 60 años y más, tanto en dramas varonil como en femenil, premiando a los tres primeros lugares de cada grupo con trofeos especiales. Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo Estatal, destacó la importancia de estos eventos para fomentar el turismo en Guadrero. Seguiremos impulsando eventos como este para atraer a más visitantes a Taxco, un lugar con gran riqueza cultural, gastronómica e histórica. Comentó durante la inauguración del evento. La carrera, que arrancó desde el kiosco del centro de Taxco, fue un éxito rotundo para los participantes como para los visitantes, quienes aprovecharon para descubrir los encantos de este mágico destino turístico. El Urban Trail Nocturno 2024, reafirma el compromiso del gobierno estatal por promover eventos que posicionen a Taxco como un referente de turismo deportivo y cultural en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!